Buenas noches, depende de donde estéis. Alex Comuniqueros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en directo ahora mismo, 9 y 39 minutos en el canal de Twitch de Alex Comunica. Y hoy, con nuestro invitado que ya podéis ver en pantalla, él es Paco Vinagre. Paco es licenciado en Ciencias Físicas, en la Especialidad de Física Teórica. Ha trabajado como profesor de instituto también en la universidad, mientras emprendía su tesis sobre sistemas caóticos. Es hijo de un psicopedagogo y una pedagoga, lo que le marcó bastante para llegar a donde se encuentra ahora mismo. Él además se sentía atraído por el comportamiento de las personas, el trato con la gente y cómo ayudarles. Y hace unos años comenzó a estudiar terapias alternativas como fisioterapia, técnicas de respiración, relajación, reiki y finalmente las llamadas técnicas de liberación emocional o FT. De hecho, pertenece a la Asociación Nacional de Terapeutas en Técnicas de Libertad Emocional y su página web, apuntadla bien, es libertademocional.es. Además, tiene un canal de YouTube que se llama así, Libertad Emocional. Paco, bienvenido. Muchísimas gracias, Alex. Encantado de estar aquí. Fíjate en las emociones importantes que son, que podemos ser... Nos pueden impulsar al estrellato como puede hacer que nos hundamos en cualquier momento, ¿no? Y las emociones son todo. Las emociones son todo en la vida. Sí, de hecho, la etimología de la palabra es esa, es lo que te pone en movimiento. Si no hay emoción, todo te da igual. De hecho, se sirve incluso por estudios neurológicos de personas que tienen dañadas las zonas del cerebro que procesa la emoción. Pues son personas que se convierten en anodinas. Pues no toman decisiones o hacen cualquier cosa a lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, la emoción está claro que juega el papel clave y fundamental en lo que es el ser humano. Liberación emocional. A ver, libertad emocional. Defíneme eso de libertad emocional. Bueno, si me lo preguntas hace unos años, lo mismo te hubiese respondido de otra manera. Pero hoy por hoy, y con todo lo que estamos viendo, yo creo que es un nombre perfecto porque es como la toma de consciencia de que una vez eres capaz de trabajar con tus emociones, saber cómo funcionan, eres capaz de liberarlas. Es decir, deshacer las engramas, las redes neuronales que contienen esas emociones, se pueden liberar, puedes soltar completamente la emoción y con eso ganas libertad porque la emoción es fundamental para estar vivo, es lo que te ayuda a disfrutar de la vida, pero también es lo que te condiciona cuando tú crees que estás haciendo un pensamiento totalmente lógico y racional. No es verdad. Nosotros normalmente las decisiones que tomamos se toman por el subconsciente segundos antes de que tú te des cuenta de lo que vas a decidir. Y esos segundos que pasan en el fondo es el tipo que necesita el cerebro para justificar lógicamente eso que ya es un patrón en ti. Realmente tú no tomas decisiones libres contando con cómo es objetivamente la realidad, sino que tú has recibido una programación, una educación e incluso has heredado información que te lleva a comportarte de una manera, a que tengas determinados gustos, a elegir determinadas cosas y hasta que no nos hacemos conscientes de eso y empezamos a cambiar esos patrones, a liberar las emociones que los mantienen, no llegamos a la libertad. Hay la libertad. Pero eso existe. Realmente, Paco, se puede decir que existe la libertad porque todos, en cierta manera, estamos presos. Sí que hablamos, por ejemplo, libérate de la manipulación del sistema, de lo que digan los medios de comunicación y esto y lo otro, el mito de la caverna de Platón. Venga, hablamos siempre de lo mismo. Pero, al final, acabamos siendo siempre, acabamos siendo víctimas o prisioneros de nuestras propias emociones, de una falsa creencia del sistema este de bandos, por ejemplo, que se ha creado, ¿no? En que yo sé más que tú, yo tengo la mejor información que tú, eso me hace sentir superior. Vivimos presos de las emociones. Es muy difícil liberarse de eso, Paco. Sí, 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 totalmente. Por eso hay que hacer un trabajo de primero toma de conciencia y después aprender cómo se hace esa liberación, ese trascender, toda la información que nosotros traemos, ¿no? A ver, en el fondo, la libertad casi habría que definir hasta dónde quieres la libertad o hasta dónde necesitas esa libertad para ser un ser humano, ¿bien? También una libertad completa en el límite significaría que no tienes ningún condicionamiento, pero también en ese límite indicaría que estás en un estado de paz absoluta en el que no necesitas tomar ninguna decisión, porque todo está bien, incluido si sigues vivo o no, ¿bien? Entonces, llegas a un punto en el que esa libertad absoluta no sé si encaja demasiado con ser humano en este mundo material, ¿vale? Pero sí que puedes ir haciendo ese proceso y darte cuenta de cuáles son las situaciones en las que tú te sientes limitado, en las que hay algo en ti que no te deja tomar otras opciones, te sientes mal, ni siquiera tienes la creatividad para llegar a ideas diferentes, ¿bien? Y eso se produce por todo el condicionamiento que recibimos. Si quieres eliminarlo, pues lo primero es conectarte a esas sensaciones. La meditación es eso, meditar, reflexionar, es pensar sobre algo que tú quieras decidir y hacerte consciente de cómo te hace sentir, es decir, de qué limitaciones emocionales, de qué cadenas emocionales estás lleno. Y en ese momento, si te permites observar, tienes la capacidad de ir eliminando ese condicionamiento emocional y de repente las cadenas se rompen y empiezan a aparecer otras ideas. Esas ideas ya estaban en ti, pero tu cerebro estaba continuamente condicionando el que aparezca en las enjuicias antes de que surjan. Todos somos muy creativos. El problema es que tenemos una capa creada por encima en el cerebro de juicios que no permiten a esas ideas surgir. Entonces, en determinados estados de consciencia sí que es mucho más fácil llenar eso. Está bien esto que dices, Paco, porque a veces, y en mi caso también, me noto a veces como la creatividad un poco estancada y luego a fuerza, a voluntad, disciplina, tesón la acaba sacando. Pero es como si hubiera una capa a nivel inconsciente, algo que nos bloqueara y que no dejara emerger toda esa creatividad, porque también hay muchos miedos allí, sentimiento de vergüenza, de culpa, muchas cosas. Entonces, la FT, esta técnica de liberación emocional, ¿cómo funcionaría para liberarnos de todas esas capas, para que emerge la creatividad? Bien. Es interesante que lo que comentas de la creatividad, porque yo en el libro que he publicado, cito un estudio, en el que, vamos, un estudio que se hizo sobre la creatividad de los niños en los años 60-70 y se les iba haciendo un seguimiento. Y resulta que, según el test que ellos utilizaban para seleccionar a personas creativas para incorporar a la NASA en los años 60, los menores de 5 años tenían un 98% de ser genios creativos. Luego, cuando ya llegaban a los 10 años, aquello empezaba a bajar drásticamente. Y cuando tenías 35 años, el nivel o la media de personas creativas era del 2%. Y no es que no fuesen creativas, es que el condicionamiento es tan fuerte que rápidamente tu cerebro se bloquea. ¿Cómo conseguimos salir de eso? Pues lo primero es hacerme consciente de cómo me siento yo cuando me tengo que enfrentar a eso que necesita creatividad. Me hago consciente y me doy cuenta que estoy en tensión, estoy alterado, no me encuentro cómodo. Ahí lo que tengo que ir haciendo es aplicar técnicas de relajación. Vale cualquier técnica, bien, salvo que entremos en situaciones traumáticas, que ahí ya hay que ser más específico porque el cerebro no funciona igual en esas situaciones. Pero si no, vale la meditación, vale las respiraciones, vale irte a correr, vale irte a bailar, vale el FT, vale lo que tú quieras. Bien, con eso conseguimos descargar la tensión emocional. Y lo siguiente es darte cuenta de que ha cambiado. Y de repente tu mente empieza a pensar de otra manera. Ya te da la primera pista, vale. Vuelve a hacerte consciente de que queda ahora. Queda todavía tensión, vuelves a aplicar la relajación y así poco a poco vas llegando a ese estado de calma en el que la intuición se dispara y te conviertes ahí como en un fluir, ¿no? Todas esas ideas te van viniendo sombras, no tienes que esforzarte porque vengan. Están ya, solo el esfuerzo era eliminar o luchar contra toda esa capa emocional que impedía el acceso, ¿no? El que fluyeran hacia arriba. Y eso se puede conseguir de muchas maneras, como has dicho, ¿no? Puede ser a través de la FT, como puede ser a través de ir a nadar, ir a correr, caminar, o sea, buscar una actividad que nos permita oxigenarnos y cambiar la perspectiva, ¿no? Verás cosas de otra manera, porque a veces como estamos tan metidos en el problema, tan metidos en el bosque, pues no vemos la solución. Entonces, hay que salirse. Hay que salirse de ello. Exacto. Hay lo que también hay que tener en cuenta es que para la creatividad también lo que tú supones que es cierto, lo que supones que es posible, son límites. Entonces, cuando tú quieres empezar un proceso creativo, la clave es no hay juicios. Da exactamente igual cuál sea la idea. No importa si es una idea loca que nunca se va a llevar a cabo. Esa idea es la semilla de otra cosa. Y esa de otra, y de otra, y de otra. Y al final acabarán apareciendo un montón de ideas y de todas esas empezarás a extraer aquello que funciona y que te permite alcanzar tu objetivo. Pero lo fundamental es quitarte todos los juicios, incluidos lo imposible. Es decir, si era imposible volar, el primero que se preguntase ¿cómo podría yo volar siendo un ser humano? Pues estaría rompiendo ese límite. ¿Bien? Si no lo haces y aceptas los límites que te han impuesto, pues entonces nunca vas a ir más allá de lo que ya te han contado. Así que entrar en ese proceso y también quedarte sintiendo cuando tú empiezas a pensar en algo imposible, ¿cómo se activa tu cuerpo? Es de nuevo la manera de entrar en contacto con esos bloqueos, aplicar las mismas técnicas de relajación y saltar. Dar ese paso que le permita a tu cerebro imaginar cosas fantásticas que son la base de esa creatividad y conseguir cosas muy buenas. Claro, pero si nunca lo has hecho, saltar, es que me encanta el término que has utilizado, saltar. ¿Cómo dar el salto? Ya has dado algunas ideas, ¿no? Pero imaginemos que hay alguien que está muy bloqueado, muy atorado y es que no sé qué hacer porque nunca he ido a caminar. Es que, ¿qué hago? ¿Cómo salto, Paco? Esa es la pregunta. Paco, ¿cómo salto? Vale, a ver, varios elementos. El primero, si tú nunca has intentado ser creativo, una de las formas que tienes de aprender es acercarte a niños pequeños. ¿Bien? Los niños pequeños son los genios creativos. Luego, ellos van a estar mostrándote cómo se hace, cómo juntan ellos elementos. Y eso lo normal es que a ti te empiece a generar una tensión porque tú no eres creativo. Entonces, esa creatividad mostrada y puesta delante de tus ojos va a hacer que tu cuerpo reaccione de la manera en que reacciona para bloquear esa creatividad. Luego, por ahí ya tienes un paso. Lo siguiente es buscar la técnica que más te guste para relajarte. ¿Bien? Aquella con la que no choques, que no te parezca ni fantástica, lo que sea. O al revés, si tú eres una persona que le encanta la fantasía y la magia, pues busca herramientas que incorporen todo eso. Y a partir de ahí tienes que empezar a hacer consciente ese estado de bloqueo ante la creatividad y luego relajar tu cuerpo, relajarlo hasta que empiece a fluir. Y siempre fluye, siempre. Esa sensación de flujo, ¿no? De estar... Bueno, la psicología habla de ello, del estado de flow, ¿no? Un estado en el que desaparece la noción del espacio, del tiempo. Esto es lo que, por ejemplo, es que hemos dado con nuestra pasión. En mi caso, bueno, yo tengo muchas pasiones, ¿no? Pero a mí me encanta hacer programas de radio y televisión y cantar, por ejemplo. Cuando yo canto con mi grupo de música, llega un momento en que yo desaparezco. O sea, Álex García desaparece y no sé qué pasa ahí. Pero es un momento como si entraras en trance. O sea, hay que buscar esos estados de flow, ¿no? Estados de flujo, Paco. Que habitualmente, y es cierto, pasa cuando haces alguna actividad artística. Que pueda ser dibujar, pintar o cantar. Da igual si lo haces mal, si lo haces bien, porque eso, al fin y al cabo, también muchas veces depende del criterio de cada cual y para gustos colores, ¿no? Pero sí empezar a hacer algo artístico, incluso con las manos. No sé. Es que en sí el arte es la expresión de la emocionalidad, ¿bien? Y has dicho una palabra clave que es trance. Es que justo es eso. Cuando tú logras paralizar o rebajar esa actividad que tiene por defecto el cerebro de estar enjuiciando todo, ¿bien? De repente aparecen, desaparecen esas voces interiores. Aparece un silencio y te puedes centrar absolutamente en aquello que estás haciendo, sintiéndote totalmente. Y eso, claro, es una realimentación positiva que te lleva a fluir. No hay que hacer absolutamente nada. No tienes que esforzarte. El cerebro es tan alucinante que está generando continuamente ideas, posibilidades. Y eso lo ves clarísimamente en la música cuando inventas algo nuevo, ¿no? Cuando un guitarrista está haciendo el solo y lo está produciendo de la nada, está creando música. Pero eso pasa en cualquier actividad que pueda hacer el ser humano. Si entras en ese estado de trance en el que estás totalmente focalizado en algo y tu mente no tiene juicios, pues entonces es Michael Jordan jugando al baloncesto, Messi jugando al fútbol. Cualquier actividad se puede llegar a ese estado y cuando llegas aparece la magia. ¿Y no es necesario tomar sustancias psicotrópicas para eso, Paco? Bueno, pues solo un facilitador. A ver, en el fondo, la sustancia psicotrópica lo que va a hacer es activar una capacidad que ya tiene tu cerebro. Cuando tú duermes, entras en ese estado. Y de hecho, incluso, parece ser que hasta se segregan sustancias muy similares a las que tomas para llegar a ese estado. En el fondo, lo que está haciendo esas sustancias es, de nuevo, rebajar toda esa estructura mental de juicios. Y cuando se paran, pues entonces se parece toda esa maravilla interna que está en ti, que ya está en ti. Simplemente todas las herramientas que se emplean para ese crecimiento personal son herramientas para irte liberando de esa cárcel mental que te dice que no puedes, que no es de esa manera, que es imposible conseguir determinadas cosas, todos los juicios que tenemos alrededor. Y esas sustancias, pues son una ayuda. Una ayuda. Habrá personas que están más bloqueadas, otras que necesitan de la sustancia y hay otras que lo pueden hacer, pueden hacer su proceso pues con sus experiencias del día a día. Perfecto. Si alguien quiere tener más información sobre las técnicas de liberación emocional o contactar contigo, que entre en tu página web, ¿no? Sí, en la página web tenemos ya una web de más de 500 páginas, así que tienen información ahí todo lo que quieran. En el canal de YouTube tienen vídeos, incluso lo que les recomiendo es el seminario de libertad emocional que se encontrarán nueve o diez vídeos de dos horas cada uno explicando todo el proceso, las técnicas, o sea que toda la información la tienen ahí, tienen cursos después si quieren profundizar. E incluso pues está ahí la posibilidad de tener sesiones terapéuticas gratuitas con los alumnos que formamos para ser terapeutas. Así que ahí tienen toda su disposición. Libertademocional.com Ahí está toda la información. Paco, punto es, perdona, libertademocional.es Paco, para acabar la entrevista algo importante. Con todo lo que está pasando hay mucho miedo. Bueno, ya es oficial, a partir de mañana todos tenemos que volver a salir a la calle con mascarilla, obligatoria la mascarilla, en el exterior. Claro, cuando a uno le obligan a llevar mascarilla se inhibe la expresión emocional. Porque claro, te tapan medio rostro, ¿no? ¿Qué objetivo tiene que te tapen? Porque yo, a mí me gustaría ir un poco más allá de lo obvio. Dice, no, te pones la mascarilla para no contagiarte. Bueno, no lo sé, aquí ya entraríamos en un debate, ¿no? Pero también te elimina expresión emocional. ¿Hay algún objetivo detrás de todo esto? A ver, muchos. Solo viendo los efectos, ¿bien? Lo primero es, si sube el nivel de CO2, sube tu miedo interno. Porque el nivel de CO2 se procesa también por las amígdalas, esas estructuras del cerebro, que son las que se encargan de darle emocionalidad a la vida. Y si sube el nivel de CO2, activan el miedo. Luego entras en un estado de mayor miedo. Como no puedes percibir tampoco la expresión del otro, pues la confianza no se genera, ¿bien? Esas neuronas espejo que están intentando leer la intención del otro a través de sus gestos, pues están perdidas, no saben qué están haciendo. Luego lo que se logra con eso es el aislamiento de las personas y el generarles más miedo, el que estén viviendo con ese miedo. Y ese miedo lo que hace principalmente es que no nos demos cuenta de los detalles, ¿bien? Y uno de los detalles de ley que entra mañana en vigor es que realmente no cambia absolutamente nada de lo que hoy también las leyes nos obligarían a hacer, ¿bien? Entonces, si tenemos miedo nos quedamos con los titulares, si no tenemos miedo pues empezamos a analizar los detalles y cuando analizas los detalles ves que es obligatoria, pero si tienes un metro y medio de distancia ya no la tienes que usar, si vas con gente de tu familia tampoco, ¿bien? Luego, al final están jugando con eso, con el miedo. El que tiene miedo rápidamente se queda con el drama, el que no tiene miedo busca otros elementos o busca la manera de decir, bueno, pues ya veremos cómo lo soluciono, ¿bien? Y empieza a funcionar con la creatividad mientras que si tengo miedo no hay creatividad, voy al choque. Bueno, yo recuerdo cuando empezó la pandemia que también era obligatorio llevar mascarilla en el exterior, mi hijo y yo nos dedicamos a hacer gañotas o sacar la lengua a la gente por la calle, decíamos, con la mascarilla no nos van a ver y empezamos a sacar la lengua y nos lo pasábamos muy bien. Quizá hacer eso también, es decir, como esto es obligatorio habrá que llevar mascarilla sí o sí, si no quieres tampoco entrar en guerra y demás, pues al menos buscar una solución creativa que haga precisamente que vivamos esto sin miedo. Pues se trata de la propia experiencia, de cómo lo quieras vivir tú, ¿lo quieres vivir con miedo, con ansiedad, con disgusto o lo quieres vivir como una prueba que te pone en la vida para que resiliencia, para saber qué recursos emocionales tienes o incluso para poder jugar con ello? Mira, hoy lo hablaba un poco con mi mujer y la cuestión es cuánto tiempo llevamos todos queriendo cambiar el sistema capitalista y el sistema social que tenemos años y ahora que nos lo están poniendo en bandeja es decir, no te dejen entrar en el McDonald's si no tienes el papelito. Bueno, pues ya está, pues ya se acabó entrar ahí. Bien, y así con otro montón de cosas, es decir, se están poniendo trabas para acceder a aquello que no queríamos porque creíamos que era el consumismo, el no disfrutar de la vida, el estar perdiendo el tiempo en determinadas cosas. Te lo están poniendo en bandeja. Bien, te están llevando hacia donde tú querías. Pero, para poder verlo así, tienes que haber hecho primero un trabajo de eliminación del miedo para evitar la confrontación y empezar a ver los detalles que te pueden llevar hacia donde tú quieres ir. Bien, entonces, estamos en el punto, cada vez que hay una crisis están todas las posibilidades. Ahí cada uno va hacia hacia donde quiera, pero claro, también tienes que tener esa creatividad para decidir hacia dónde quieres ir y para eso necesitas saber eliminar el miedo. Quizá hay que recuperar, hay que volver a ser un poco niños y jugar con las cosas, que a veces nos lo tomamos todo a la tremenda y eso es peor aún. Y ver dónde puedo sacar yo la parte lúdica, la parte divertida de todo esto que cuesta, ya sé que a veces cuesta y más, mira, el otro día estaba hablando con un amigo mío que tiene un restaurante en Tarragona y me decías que Alex, con las nuevas medidas restrictivas voy a tener que cerrar al final porque ya no sé qué voy a hacer, no sé ni cómo voy a pagar a los empleados. Claro, ten en cuenta que hay mucha gente que ahora está así, está en un momento de decir que ya estábamos saliendo, volvíamos a cierta normalidad, venga, va, ahora otra vez todos a pasar por el túnel, a pasar por la oscuridad. ¿Cómo gestionar emocionalmente eso, Paco? Pues, de nuevo, se gestiona todo igual, aunque si la situación ya es demasiado traumática, entonces ya tienes que utilizar otras herramientas como puede ser buscar emociones positivas y buscar esas emociones positivas puede ser ponerte la peli cómica, esa que te partes el pecho cada vez que la ves, te la pones todos los días, hasta que empieces a respirar con amplitud, es decir, que realmente se haya partido esa coraza y empieces a decir ¡Wow! Pues veo las cosas de otra manera, ¿bien? Y cuando ves las cosas de otra manera de repente recuerdas que dices ¡Oye! ¿Y no había un hostelero que se había hecho insumiso en la primera vez que nos encerraron y le pusieron 200.000 euros de multa y resulta que fueron todas nulas porque era inconstitucional? ¿Y no puede pasar esto de nuevo? ¿Y qué pasa si yo abro y les digo cada vez que vengan ¡Oye! Mira, ya os dejo aquí mi DNI y hacedme el papelito ese de propuesta de lo que queráis. ¿Qué pasa? Porque si voy a quebrar ¿Dónde van a cobrar los 200.000 euros? ¿Bien? Exactamente es poder quitarnos esa carga a través de ese trabajo emocional para luego poder asumir determinadas cosas y decir pues ya veremos cómo es la vida y cómo funciona. Así es. Paco, muchas gracias por estar en el Twitch de Alex Comunica. Recordate libertademocional.es Todo el mundo allí a saber cómo gestionar y liberarse de esas emociones tóxicas para que emerge la creatividad y sean los seres plenos de luz que estamos destinados a ser. Paco, muchas gracias, cuídate mucho. Un placer, Alex. Y difíciles fiestas. Igualmente. Linda V幹嘛. Gracias. mm. Gracias. Gracias. Gracias.